La actividad quirúrgica general ha estado detenida por el aseguramiento de insumos. No obstante, desde hace dos semanas a la institución hospitalaria se dotó de esos materiales para realizar algunas cirugías selectivas. Se han preparado salones para cirugía de mínimo exceso de la propia especialidad de cirugía, ginecología, urología y alguna especialidad que necesite o pueda realizar ese procedimiento. Otros estudios imprescindibles para emitir diagnósticos ya se implementan en el Hospital Cienfueguero. Se están haciendo en estos momentos todos los estudios endoscópicos, ya que eso nos permite decir las endoscopías, colonoscopías, broncoscopías, rectosimoidoscopías. Acá en el Hospital, la laparoscopía. El centro de infertilidad nuestra, que es un centro regional que atiende desde Cienfueguero hasta Matanza hasta Camagüey. En esta parte también, con la entrada de los insumos, ha habido una notable mejoría también en cuanto a la atención a la varilla infértil. También estamos en espera ya para que nos entren los últimos insumos para poder ya hacer las inseminaciones y demás aquí en nuestro hospital. Pero eso ya va por un buen camino y esperamos en las próximas horas ya que eso pueda estar funcionando bien. Entre los servicios donde impacta el déficit de insumos está el de medios diagnósticos. Sobre todo reactivos que se compran, que todos sabemos que se compran a terceros países y demás, pero eso no ha detenido la actividad del hospital. La reparación a la que se somete la unidad quirúrgica central permitirá una infraestructura en mejores condiciones para las cirugías electiva y de urgencia. En estos momentos ya hemos logrado reparar dos salones que están trabajando en estos momentos. Hay cuatro salones que están terminando la reparación que deben salir en los próximos días. Y nos quedarían entonces siete salones por reparar, que serían los cuatro salones restantes del salón central. El salón central nos cuenta con diez salones y tres salones de la UCI, que hoy por hoy es una sala de COVID-19, de positivo, donde están las embarazadas y las puestas, como decía el doctor, pero la intención es recuperar ese salón para que sea el salón de urgencia, como siempre ha sido acá en el hospital, que es mayor acceso, mayor, sí, mejor el flujo de pacientes a la hora de operar al paciente. Y también se comenzó a reparar los salones del centro especializado ambulatorio, que aparte de la actividad de hemodiálisis. Comienza de manera paulatina la actividad quirúrgica en el hospital Cienfueguero, un servicio prácticamente detenido a causa del impacto de la pandemia y por el que esperan muchos pacientes para atender sus problemas de salud. Mayelin del Sol, Notisur.